Cada pulpero alaba su queso, ¿no? Pero este libro, oye, me hizo un privilegio, pues, el que gente como José Vicente Rangel, que está ubicada en el lado de la revolución, lo ponderara positivamente, y también Rafael Arraiz Luca, que está, como ustedes saben, en el ala radical del antichavismo, que escribió favorablemente este libro. De modo que yo quisiera que, por favor, le hiciera llegar este libro, aquí está, para Enrique Capriles, con respeto, ojalá lo pueda leer. Incluye el episodio de la Embajada de Cuba, donde estuvo Capriles allí durante la serie. Gracias, Caldera. Puesto preso, enjuiciado y liberado, y absuelto por la justicia. Se tendrán que comer las alfombras. ¿Lo dijo Capriles? No, compañeros de ustedes, que seguramente están ahorita allí vestidos de negro, así como... Mira, Ernesto, vamos para el futuro. Móntate en el autobús El Progreso, compañero. No, hermano, ese autobús lleva a un solo camino. El camino del progreso de la unidad. El arranco del neoliberalismo que está ocurriendo. Oye, mira lo que está pasando en España. En España, sí. Con ustedes, el Partido Popular Español, que es afín a...